Que lindo Que yo me acuerde De don Juan Riera cantando Que así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Que así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Manadero dojo arriera Con el lucero amasaba Y daba esa flor del trigo Como quien entrega el alma Y daba esa flor del trigo Como quien entrega el alma Como le iban a robar Digiriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Panadero dojo Con el lucero amasaba Y daba esa flor del trigo Como quien entrega el alma Y daba esa flor del trigo Como quien entrega el alma Por su amistad en el vino Sin voz querendo no cantaba Y su canción como al pan La iban sanando sus lágrimas Y a su canción como al pan La iban sanando sus lágrimas ¿Cómo le iban a rogar Y queriendo a don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta De noche la puerta abierta De noche la puerta abierta